es un jugo de mezcal de mora azul del sabor de mora el sabor es de mora azul muy bien cremas tipo baileys y estos son igual como los jugos este es el mezcal de oaxaca de pechuga ahí te das cuenta cuando ves el agave muy bueno muy bueno este sabor maracuyá también tiene su toque de mezcal igual que el otro qué buen servicio como están bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a ir al centro de xochimilco hay unos eventitos por ahí y vamos a ver qué tal hoy es un vídeo casualito es algo diferente espero que les guste así que vamos para allá bueno pues ya andamos aquí en la plaza de xochimilco en el centro esa danza que acabamos de ver allí pues se supone que son los chinelos esa danza bueno ellos son originarios de morelos este y pues están haciendo un recorrido aquí en la en el centro de xochimilco y i 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 como los jugos de arándano, de manzana, de arándano con granada o de arándano con uva. Esos son digestivos y tenemos el clásico mezcal de Oaxaca que es el de pechuga. Este es el mezcal de Oaxaca. El de pechuga. De pechuga. Ahí te das cuenta cuando ves el agave. A ver, bueno, voy a probar este que es de mora azul. A ver qué tal. Con un toque de mezcal. Son artesanales. Está muy bueno, muy bueno. Todos son artesanales. Tenemos como de ese y tenemos como este. Este es maracuyá. Maracuyá. Este es maracuyá. A ver. Es un poquito más ácido. Pero tiene su toque también igual de mezcal. Bueno, este sabor, maracuyá. Maracuyá. También tiene su toque de mezcal igual que el otro. Vamos a probar. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver qué tal. Y bien frío. Mira, para que te guste más. Está bueno. Está bueno. Este es más rico. Estos son los tipo baileys que le llaman. Sí, los crema, ¿no? Los de crema. Ajá, crema tipo baileys. Y este es también un aperitivo para después de comer, para que haga buena digestión. A ver. Ahorita que me comí yo mis checatanas de Oaxaca. Sí. Ahora nos vamos a bajar el sabor con una crema. ¿Esta qué sabor es? Este es de zarzamora con queso. Zarsamora con queso. Ajá. Es una crema para después de comer. Un aperitivo. Sí. ¿Acaso no lo viste venir? El día que te encontré, me enamoré. ¿Está muy bueno este? Hacen digestión. ¿Esto está muy bueno? Sí. Este es el de zarzamora con queso. Después el, el, mira, como por decir, este está un poquito más, más, más este. ¿Este qué sabor es? ¿Café? No, este es Ferrero. De Ferrero. Ferrero con un toque de avellana. Ah, a ver. Ah, ese iba a estar bueno. Ahora tengo el poder absoluto y me la peda. Ese es un Ferrero con toque de avellana. A ver, vamos a probar el Ferrero con toque de avellana. Tú sabes que yo nunca lo he negado. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Viva! Hasta el fondo. Y tenemos los clásicos. Los clásicos que el de... Está muy bueno este. Sí, sí, sí. Sí tiene sabor a Ferrero. Estos son... Ah, bueno, ¿este es de qué es? Este es el de famosos, son de los clásicos. Este es el de piñón. 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 A ver, ahora piñón, ya que antes llevo cinco. No pasa nada. Es un aperitivo, ¿no? Sí. Esto no era parte del trato. Consaña, me lograste enloquecer. ¿Está bueno? Está muy bueno. Piñón. El que más vendemos aquí es el de café. El de café. Ese sí es como más sabor Baileys. Ese es sabor café. Ese es más clásico. Porque el de Baileys es como vainilla, algo así, ¿no? Más o menos un toque más de vainilla. Como vainilla, café, algo así. Y ese es, aquí es donde más se venden el de café. Sí, bueno. Ahora vamos a probar lo que es el de que este es de café, ¿verdad? Café. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Café. Vamos a ver. Está bueno el de café. Le da un toque más fuerte, ¿no? Bueno, pero sí sabe, ¿sabe cómo me sabe? Como a los dulces, Tommy, los dulces, los caramelos de esos tipos. Y por último tenemos lo que es puro jugo sin nada. ¿Jugo sin nada? ¿Cómo? O sea, es puro jugo. Tengo miedo. 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 Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Jugo de qué? Este es jugo de arándano con granada. ¿Jugo de arándano con granada? Este no tiene mezcal. Nada. Ese lo puedes combinar. Ya es cuestión de cada quien. Ese lo puedes combinar. Si a ti te gusta el tequila, o te gusta el vodka, lo puedes combinar el jugo con la bebida preferida que tú quieras. Ahora ves. Vamos a probar este. Granada con cómo? Es granada con arándano. Granada con arándano. Y yo caí en tu trampa ilusionado. Ah, granada con uva. Está bueno este de granada con arándano. Ah, me lo dequé por la nariz. A eso se le llama estrategia. Este está muy buena. Este es puro jugo. Este es arándano con uva. Arándano con uva. De pronto todo aquello se acabó. ¿Te gustan un poquito más de ácido? Es más ácido la manzana. La manzana es más acidita. Pues ya me dio de todos. A mí se me hace que eres marica. Ahora sí que dale al paladar, ¿no? No, pero pues ya. A ver, vamos a probar. Esto es manzana. Este es manzana. Un poquito más acidita. Faltaste a la promesa. Está bueno este de manzana. Tiene un saborcito como... Más fermentado. Sí. Un poquito así como acidito. ¿Sabes que la manzana como va fermentando? Como la manzana verde. Es verde. De hecho es verde. Ah, bueno. Por eso me supo a manzana verde. Se mamó. Estas son todas las presentaciones. Pues todos. Todos están muy buenos. ¿Qué precio tiene cada uno? Mira, los jugos y las cremas las tenemos en $150. ¿Jugos y cremas en $150? A los que tienen mezcal de jugos. Sí. Las cremas de mezcal de este de Reilis también están en $150. Y los jugos artesanales que no tienen nada de alcoholes están en $70 pesos uno o dos por cien que la promoción. Sí. Muy bien. A ver, ¿cuál me gustó más? Ahora sí el para lápiz igual. Creo que el estafador resultó estafado. Ahorita me voy a comprar uno a ver cuál. ¿Cuál se me antoja un poquito? ¿Este qué sabor es? Este es coco. Coco. Ese va a estar bueno. Tengo coco. Voy a hacer que ver la prueba. Tengo este... Este es pistache. Pistache. Piñón. Piñón. Mazapán. Mazapán. Ah, el de mazapán también va a estar bueno. Y tengo nada más estos. Estos son de... El de queso con zarzamora. Queso con zarzamora. Este es de... Este es de... Ferrero. Ferrero. Y este es de café. Café. Ferrero y café es casi igual, ¿no? Sí, igual, pero sí. El sabor es... Creo que es muy obvio que sí. Bueno, entonces... Será bueno. Es que me gustó uno, pero no me acuerdo. Me va a dar la prueba de coco. Me gustó uno de crema, pero ¿cuál? Me acuerdo. Este es de coco. Ahora vamos a probar el de coco. A ver. Coco. Está bueno este. Por último, el de mazapán. Ah, el de mazapán. Ese de mazapán va a estar bueno. Ah, caray. Eso sí me interesa. Con un toque de cacahuato. Mazapán con cacahuate. No, o sea, siempre el mazapán lleva... Sí, pues... Está base a eso de cacahuate. ¡Ah, qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Que a ti no llegarían jamás... Como si... Sí, como... Como si estuviera... Mordiendo un mazapán. Sí, exactamente lo mismo. Está muy bueno. Muy bueno, pues... Me voy a comprar mi crema. Ahorita nos vemos. Y así se hacen los algodones de azúcar. Para quien no sabía cómo se hacen los algodones de azúcar, ahí están. ¿Qué precio tienen los algodones? A 20. A 20. A 20 pesos los algodones. Bueno, pues ya vamos bien contentos con nuestra crema de piñón con mezcal y unas ricas hormigas. O chikatanas como las... Como nos dijo ahí el señor que se llaman. Y por qué... Doctor dice... ¿Estuviste genial?